¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Vamos a seguir con este juego, I Am Alive No sé qué capítulo sea, pero no interesa Lo importante aquí es jugar y descubrir que hay de nuevo en este verguero juego Bueno, tenemos que llegar a la casa de Henry Y la novedad es que llevamos a esta niña con nosotros Posiblemente nos encontremos... Ah, mira Posiblemente... Iba a decir que posiblemente nos encontraremos con este tipo de personas Le chingar a su jefa, güey Yo también Atrás, perros Ay, güey ¿Dónde es este güey? Chile, chingas a tu jefa, güey Se metieron con la persona equivocada Socorro tu pinche madre Se quisieron poner al pedo conmigo, ¿no? Ches... putos Aprovechados Bueno Vamos a ver si no hay... Algo por aquí Aquí hay algo Analgésicos Esos pinches analgésicos Ay, cabrón Creo que ahí hay alguien No puedo apagar la... La linterna ¿Qué pedo? No, eso no There's nothing Nothing good can come out of this No, I wanted to Too bad It's mine Give it to me ¡Suscríbete! Bueno, no te voy a matar, güey ¿Qué pedo contigo? ¿No chinga? ¿Esa vieja aquí no es la... La que estaba allá arriba? Cuando... La intenté salvar Jejeje Que no la pude... Desatar de... Bueno, tenía... Estaba esposada a una... A una banca Y no la pude... No la pude salvar porque no tenía... Balas Pero bueno, no sé si sea la misma Esperemos que... Que sí, porque... Es igualita A lo mejor es un gemela Pero bueno A ver, vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Ese güey... El cabrón no se ve nada Ese güey había sacado el machete y todo para darle en la madre al otro pobre cabrón Allá hay otros güeyes ¿Qué onda contigo, güey? ¿No puedo hablar con él? ¿Para dónde tengo que ir? ¿Dónde está el departamento de este cabrón? ¿Dónde está el departamento de este cabrón? Ah, cabrón No, pues no sé Ay, pinche morra pendeja me espanto Ese güey como que no me dio muy buena espina A ver, ¿estos güeyes son malos o qué? Gracias güey Ay, cabrón ¿Por qué pusieron esa música? ¿Qué ha pasado aquí? Me sacó de pedo ¿Por qué le dijo que esté quieta esta morra? ¿Por qué? Supongo que tengo que ir por allá Entonces, antes Quiero explorar este lado Botella de agua Perfecto ¿No puedo ir por ahí? No Rotline Ahí agarré Aunque siento que la carne que agarré Es humana Siento que estos güeyes están comiendo Los unos a los otros Entonces Va a ser un pedote Ah, su perra madre Ah, entonces si es por acá Bueno, primero vamos Por este lado Es que no sé para dónde es No sé dónde está el pinche departamento de este cabrón Llega a casa de Henry ¿Dónde me cosí está Henry? Bueno A ver No sé para dónde Tenga que ir Pero vamos por acá Hey, hey Take it easy ¿Por qué está llorando? ¿Por qué está llorando? ¡Hasta madre! Es que no quiero gastar mi... ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ay, el chile! ¡Perro! Ver Qué pendejo Bueno, es por ahí Pero Es que hay una mujer que está llorando Hay una mujer que está llorando y Mi instinto De héroe Me dice que tengo que salvarla Así que vamos Chingue su madre Si no puedo salvarla Si no puedo salvarla ahorita Pues ya ni pedo A ver ¿Qué pedo? Chile perro ¡Órale! Saquese la verga Espero que no me hagan nada ¿Eh, culos? Prescata a cinco víctimas Ok Bueno Por lo que vi Parece ser que sí Se los comían Parece ser que sí Se los estaban comiendo Estos güeyes Entonces Pues los rescaté Les acabo de salvar la vida Estos pinches Güeyes Así es que Así es que Así es que bueno Tuve razón al rescatarlos Mapa actualizado A ver ¿Qué haces güey? Mmm No sé qué hay hasta arriba Chale Es que no me quiero arriesgar A ir hasta ahí arriba Siento que Va a ser una pérdida de tiempo A ver Chingue su madre ¿Podré bajar? A ver Antes de ir hasta arriba Quiero ver Ah mira Hay comida No Por acá no puedo ir Entonces Se ve que no hay nada Ya Ay no seas mamón Cabrón No hay que gastar Los ganchitos Ahí hay para descansar Perfecto Ya vi como Bueno Tengo que Llegar Hasta El otro extremo Y lo que no quiero es ¿Qué haces hijo de perra? ¿Por qué no subes Por el puto Tuvo cabrón No mames Este pinche idiota No mames Vales verga Suéltate imbécil Hijo de tu puta madre Muchos controles Vale A ver Por arriba Cabrón Eso A ver wey Puedes bajar Puedes bajar ¿Puedes abrirlos ahora? No 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 A ver Aquí hay alguien muerto No puedo ir No puedo saltar Me lleva a la verga A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Ah, ¿cómo llego allá? El chimorra grita bien mierda Ah, ya vi, ya vi Pero, antes de ir por ese lado Bueno entonces creo que huevo Tengo que subir Desde acá Bien, todo va bien No, culada Vamos hue, vamos hue Ay su pinche madre A ver esta me recupera Casi toda Muy pendejo Bueno hasta ahorita No pasa nada Morra Viste Ni Tomb Raider hace eso Bueno más bien Lara Croft Espero Inhalador Para que chingado Servirá el inhalador Uy cabrón Una batería Y una bala Si, era una batería Si, una batería Oh, Dios mío No se ve nada Un botiquín Antes de ir por allá Vamos a analizar este lado Muy pendigo No me hagan nada Bebes Dije que no me hiciera nada Pedida perros Ah, no mames Vale verga Chinga, primero era el pendejo de la pistola Pero no lo vi Que traía pistola Bueno Son tres putos Nada que no se pueda arreglar A ver, ¿puedo pasar por aquí? Sí ¿Y hay algo interesante o en él? Analgésicos Muy bien, muy bien Ahora sí vamos por esos perros Mi error fue correr Entonces No, cabrón Primero el de la puta pistola Pinche juego Ya me está cagando No mames Hijo de tu puta madre La verga Este pinche chango pendejo A ver, mira eso A ver, ahora sí Apunta por favor al pendejo de la pistola Cabrón Puta madre Dale pendejo Vete al hoyo No calles Hijo de su pinche madre Dale pendejo Aquí está tu día de suerte Hijo de perra Querían estresarme, ¿no? Malditas perras Lo consiguieron No te sueltas ¿No te sueltas o qué? ¡Ey, ey, ey! ¡Echale chingas a tu madre! ¡No me ayudan a los chicos! ¡No! ¡Por favor, no me maten! ¡No! ¡No me maten! ¡No me maten! ¡No me maten! Dale pendejo Mames, ese perro me Bajo vida Querían jugarle al vergas, ¿no? Perros Ahí está Hijos de su puta madre Estos pinches güeyes aprovechados Creen que al ver a un güey Inocente Lleno de ternura Lo van a poder hacer como quieren Y cuando la ven cerca ¡Mucos! Les dan en su madre ¿Y ahora? ¿Para dónde será? No, si es para el otro lado Bueno, pero agarra unos... ¡Muy bien, vete, hijo de tu pinche madre! Unos analgésicos ¡Yeah, baby! Es como un mundo Semiabierto, ¿no? Puedes explorar, pero muy poco ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Cuánto falta para que se guarde esto? Tengo dos balas Allá abajo hay algo ¿Podré bajarme? Lata de refresco Un pinche lata Creo que no ayuda en nada Ahora le toma De nada Nuevos lugares para atrincherarse Nuevos lugares para atrincherarse Que no me interesaba ¿Aquí no hay nada? No ¡Ay, güey! Aquí tampoco hay nada ¡Wey! May Tell me about Henry Henry's a nice man He was friends with my mommy Before Starr got so broken She helped me She helped me How Mommy worked at the hospital And she got hurt But she always helped me Y hay una salida Antes de ir ahí ¡Ay, pendeja! ¡No grites así! ¿No quieres que me dé Un pinche infarto? No parece que es todo 5 reintentos Pero bueno, gente Hasta aquí le voy a dejar Después de un rato de frustración Hemos llegado a la casa de Henry Para cuidar Para dejar a la morra Que esté en buenas manos Bueno, eso esperamos Este video Lo voy a subir A mi canal de YouTube Que se encuentra ahí En la biografía De mi Twitch Pásense por mi canal Están todas mis redes sociales Pueden ver mis demás videos Y recuerden Si les gusta Denle like Compartan Y suscríbanse Al canal Para empezar a crecer Masivamente Nos vemos Hasta la próxima Adiós Babes ¡Gracias! ¡Gracias!